¡Uy, uy, 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 uy! ¡Tú, tú, tú! ¡Ay, Dios! ¡Hola! Y bienvenidos nuevamente a otro grandioso video. Oh, corredores, tantas fichas que nos echamos en lo que es el video pasado que se me olvidó algo muy importante. Y era ver lo que es el multijugador del GTA Spano, que es realmente el vehículo que ahorita está así, digamos, como pilar base de lo que es ahorita estos eventos de temporada. Así que vamos a echarnos una carrera a su multijugador con el hermoso GTA Spano de una sola vez. Porque realmente solamente lo he conducido en lo que son pruebas de eventos así de prueba gratis. No he tenido lo que es la oportunidad de probar el multijugador. Así que de una sola vez. Ay, es una lástima que no vaya a tener el vinilo porque ninguno de los autos que tengo ahorita los tengo al máximo de estrellas, no, corredores. Bueno, con el color amarillo me es suficiente. Oh, ok, es un aire fresco no correr tantas carreras en París. Al menos ahorita tenemos... Me pregunto si es Sleepstream, no es Sleepstream. Pero lo bueno es que veo que tampoco es Ghost. Bueno, no creo que sea Ghost. Espero que sea algún tipo de multijugador clásico porque, en serio, ya llevo tanto tiempo que estoy queriendo derribar gente. Y pura temporada Ghost 2 se están poniendo, no, corredores. Ahorita estén viendo lo que es el manejo en el GTA Spano y lo que es el ámbito de multijugador. Puedo decir que se comporta bastante bien. Tenemos a un jugador detrás de nosotros. Pero, ¿sabes qué? Lo que veo es que igual este vehículo tiene lo que es un gran... Como si, una gran eficiencia de nitro y realmente eso me gusta. Vamos a ver lo que es el flote. Ok, el flote no. El flote definitivamente no, corredores. Ay, hay miles de autos mejores que este GTA Spano para dar lo que son flotis. Pero, definitivamente, este no se le da para nada. Ok, vamos a terminar acá, dando lo que es este hermoso impulso para cruzar lo que es la meta. ¿Llegamos con impulso? Sí, llegamos con impulso. Ah, la eficiencia de nitro es uno de los pilares fuertes para este vehículo. Vámonos a la siguiente carrera. Ok, definitivamente tenemos que esforzarnos en lo que es este multijugador porque nada más tenemos dos días para completarlo. De hecho, tuvimos muchísimos más, pero hay aquí el Atmega que no se fijan en las fechas de multijugador. Ay, bueno, vámonos a la siguiente carrera. Ok, nuevamente me ponen en segundo lugar para empezar lo que es esta carrera. Bueno, no importa. Nada más vamos a prepararnos aquí. Utilizar lo que es el impulso de nitro azul para ganar un poquito de extra de velocidad. Cancelar acá, pasar cerca de este auto. Muy importante, pasar cerca de este auto para completar lo que es este grandioso impulso que nos vamos a utilizar ahorita. Y como tenemos muy buena eficiencia de nitro, ahí está, durante la rama... ¡Ay, rayos! No tomamos lo que es esta botella de nitro. Me lleva... ¡Ay, Dios mío! Tampoco mejore de derrapar el porquería coche. ¡Uy, eh, Blu! ¿Por qué más es eso? Bueno, vamos a dar aquí nuestro hermoso salto con impulso de nitro. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Ajajajaja! ¡Ay, Dios! ¡Qué es pano! ¡Qué te es pano! ¡Ay, tenemos aquí lo que es este que completar esta grandiosa carrera! ¡Ah, es Ghost! ¡Es Ghost! ¡Es Ghost! ¡Ah! Significa que sí tenemos la oportunidad De recuperar nuevamente lo que es el primer lugar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gimmy GTS, mano! Necesito, por favor, necesito, por favor, llegar en lo que es el primer lugar ¡No! Ese choque, ese choque no debió ¡Uy, uy, uy! Ok, no, no, no voy a tomar lo que es esa rampa Porque dimos lo que es un 300 de center más Y eso es malo, eso es muy malo Ok, vamos a ver aquí nuestro giro con nitro azul Vamos a ver si recuperamos aquí lo que es nuestra Velocidad máxima y lo más importante es recuperar Lo que es nuestra posición ¡Uy! Recuperamos lo que es nuestra posición, pero se completa Lo que es el impulso para esta rampa, sí, se completa ¡Ay! Recuperamos La posición, corredores ¡Ay! Esas son las carreras Que se disfrutan, Dios mío Vámonos a la siguiente Espero que esta carrera esté un poco más calmada Porque, honestamente, no creo que mi corazón aguante Otro susto como el que nos pasó en la última carrera Definitivamente mis manos ya no rendirán Tanto como para carrearla nuevamente Llegar de última a primero No, corredores, esta tenemos que hacerla bien Vamos a empezar aquí dando lo que es nuestra vuelta Tranquilo, empezar aquí lo que es el Grandíos, rape, cancelar impulso Por acá, naranja, nada más porque la aceleración La necesitamos mucho, preciosa aceleración Vamos a dar aquí nuestra vuelta nuevamente Hoy, jugar con lo que son las eficiencias de nitro Para maximizar lo que es nuestra velocidad En lo que es esa sección preciosa, ¿ok? Vamos a probarnos aquí, salimos con impulso Sí, salimos con impulso Eso me parece perfecto Nada más preparamos aquí nuevamente para salir con otro hermoso Impulsito por acá Rayos, no tomamos lo que es esa botella Me llevan y moros, tuve que gastar lo que es mi shockwave completo Qué horror, tuve, tomé lo que es esa selección No, corredores No le manden lo que es ese clip a mis compañeros de élite Si no me van a sacar de lo que es el equipo Bueno, no importa Vamos a seguir adelante No vayamos a tomar lo que es esa ruta de la derecha Aunque realmente sí deberíamos de tomarla Pero, honestamente, viendo lo que es el manejo de ese vehículo Prefiero irme a algo más seguro No, hombre, mil veces más seguro Y aparte, como ya estamos en primer lugar Como ya les he dicho, corredores, muchas veces Cuando ya estás en primer lugar No, 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 no No te arriesgues a tomar rutas Uy, casi me voy contra la pared de ahí No te arriesgues a tomar rutas Este, así que digas Este, para ganarte lo que es más tiempo Si es que especialmente no ves a nadie lo que es el minimapa Porque si ya estás en primer lugar ¿Para qué arriesgas tu primer lugar, no? Mejor verte a la segura Y gana primer lugar como lo hicimos ahorita Uy, qué rápido subimos No, hombre, solamente tres carreras Y espero se conformen con esas tres Porque tenemos que jugar lo que es el evento Porque no lo hemos hecho Nada más hemos jugado A ver, vamos a ver 45 objetivos Nada más necesito un objetivo más para completar Aquí ya agarré todas las fichas No, nos falta nada más una Pero ya gasté todas las gasolinas del auto Me imagino que deboré competir en lo que es una ronda anterior Vámonos aquí en lo que es el hermoso auto de clase C El Chevrolet Corvette Stingray Y ahorita sí echándose esta bella carrera Lo importante ahora, corredores, es ganar fichas Y qué mejor manera de ganar fichas que jugar en lo que es el evento especial Y derribando aquí a algunos otros Corvettes Stingray Oigan, vamos bastante bien en lo que es la casa de vehículos Digo, creo que 16 planos apenas llevamos De los 35 necesarios para llevarlo a lo que es la última estrella Y honestamente, no he jugado tanto lo que es el evento del Stingray Tanto así como lo debería de estar haciendo Pero aún así, las pocas veces que lo hemos jugado Hemos tenido lo que es un muy buen drop Así que tengo bastante fe Que vayamos a poder desbloquear lo que es el vehículo a 5 estrellas Una vez de que nos animamos a seguir jugando lo que es la casa de vehículos Que por cierto, siento que ahí debería de irse lo que es mis tickets Para seguir juntando más planos para este porquería cotocito Pero, bueno, ahorita nos estamos echando lo que son algunas carreras Simplemente para tener lo que son más fichas Hombre, las fichas aquí son muy importantes Especialmente para nuestro reto del ahorro de fichas corredores Que vamos súper mega excelente Ay, Dios mío, se me olvida el mal manejo que tiene lo que es este coche Ok, bueno, no importa Pues, nuevamente lo tengo dicho y lo he dicho miles de veces De que estamos en lo que es una carrera offline No necesitamos ganar lo que es un buen tiempo, digamos así Para llegar a las clasificatorias mundiales No, 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 corredores Aquí lo único que nos interesa es llegar a la meta Cumpliendo lo que son dos secciones perfectas Y simplemente, eh, ya para tener lo que son nuestras fichas Vean eso Ya completamos lo que es la carrera Y ahorita sí, vámonos al siguiente evento que tenemos en la lista Al fin, te desbloqueas Al menos tengo lo que es este vehículo Creo que a más de tres estrellas Sí, definitivamente lo tengo a más de tres estrellas Vamos a checarlo Uy, sí, cuatro estrellas Eso me parece excelente Ahorita sí echarnos una bella carrera con el gallato A ver si es que nos sale bien lo que es esta carrera Nuevamente digo, nada más realmente son las fichas Lo que estamos buscando aquí No llegar a ningún récord ni nada de eso Simplemente vamos a completar lo que es esta carrera Con este hermoso coche de clase C Que, ay, me arrepiento de verlo Maxiaron en lo que es su tiempo Realmente es un muy buen auto Un muy buen auto que realmente se echa Lo que es, son ahí unas grandiosas batallas En lo que es la clase C ¡Oh, corredores! Si tienen la oportunidad de llevar este auto al máximo Háganlo Ay, Dios mío, se me olvida Se me olvida esas partes Imagínense si hubiéramos tenido lo que es un auto Que tenga muy mal manejo ¡Hombre! Ya hubiéramos perdido en esa sección Pero lo bueno es que este coche Aunque no tiene lo que es el mejor manejo de clase C Mínimo da pelea, ¿no? Mínimo da pelea lo que es este viejo coche Ok, vamos a dar aquí nuestra hermosa vuelta Ay, Dios mío, la tomamos demasiado mal ¡Oh, corredores! Estamos dando mal lo que son los saltos Dando mal lo que son nuestros Nuestros impulsos de litro Vean eso En la segunda carrera multicolador Chocamos bien horrible Pero ¿saben qué? Al menos vamos a tener Lo que son nuestras hermosas fichas Terminando lo que es esta carrera ¡Hombre! Me gusta mucho manejar lo que es el gallardo ¿Ves? Es un vehículo ciertamente peculiar Vamos a dar aquí nuestras hermosas 360 Ok, perfecto Vamos a dar aquí otra vuelta ¡Uy, uy, uy, uy! Como que por un momento ¡Ay! La porquería carrera de 120 millas ¡No! ¡Ah! Con razón Yo digo Ya, ya, ya Ya se hizo eterna lo que es esta carrera ¡Ay! Bueno, al menos vamos a llegar Ya De una vez completar lo que es esta carrera Y ahorita sí veamos ¿Qué más tiene el juego preparado para nosotros el día de hoy? Bueno, tenga preparado algo No, por lo menos ya tengo mis dos planos Y mis 20 hermosas fichas Bueno, corredores Recargo aquí lo que es la suma importancia De terminar lo que son los eventos Este, de Lo que es nuestro Corvette Grand Sport Nuestro Corvette Grand Sport Nuestro Corvette de SingRay Esperemos nada más que tengamos por lo menos Un plano de esta carrera Porque ¡Hombre! Ya hemos tenido lo que son mal drop en veces Pues ya vean eso Nada más Bueno, ¿saben qué? Aún tenemos dos intentos Así que vamos a aprovecharlos rápidamente Ay, Gameloft Cuando vas a volver a meter vehículos de Mecánica de Nitro Azul Vean eso, corredores Para lo que necesitan enterados Que realmente creo que ya todos están enterados Los vehículos con Mecánica de Nitro Azul Van más rápido con el Nitro Azul Que con el Nitro Naranja Vean eso 291 Pero que supongo lo que es el Nitro Azul 304 Esa es la grandiosa Mecánica de Nitro Azul Que Gameloft nos ha dado en recientes vehículos ¡Ah! ¡Puros Nitros normalones! ¡No, Gameloft! Necesitamos Nitro Azul Ay, a ver si es que esta vez Tenemos un poco más de suerte, corredores Porque necesitamos lo que es un plano ¡Uh! Creo que vi algo No, vi nada ¡Oh, Gameloft! Bueno, no tenemos un intento más A ver si el onda está la onda De darme lo que son unos planos Porque no, hombre Tres carreras Seis planos Seis es en sobres Y ningún solo plano No puede ser así, Gameloft Necesito lo que son planos Para ese vehículo Ay, Dios mío A mí me están queriendo atacar los demás coches No se lo vamos a permitir Vamos a terminarlo en esta carrera Sin chocar ni una sola vez A ver que tan bien nos va esta vez Con este vehículo Porque honestamente No, no creo soportar una carrera más Que no nos den ningún solo plano Vamos a ver ahorita Por favor, dame por lo menos un plano No nos dieron nada, corredores Ay, bueno, ¿sabes qué es lo que eso significa? Que alguien va a tener que sufrir Y esta persona, no sé quién va a ser Pero lo va a hacer ahorita En este mismo momento Con agarre lo que es el cucarachón Spine Nada más para darle lo que es un precioso derribo A quien sea que me vaya a encontrar ahorita En lo que son las grandiosas calles de París Que no me pongan en primer lugar ¡Eso es! No me pusieron en primer lugar Eso me parece excelente Esperemos que esta carrera Realmente sea una de las carreras más puercas de mi historia Vamos a ver, mi querido Chevrolet Corbett Grand Sport Si es que no llegas en lo que es el primer lugar rápidamente Ah, bueno, ya llegó Creo que ya ganamos lo que es esta carrera ¡Ah, carrera! ¡No, por el señor! Quiero estar aquí derribando, gente Y nos dan lo que es un mapa ¡Ay, Dios mío! Bueno, está bien, está bien Está bien, vamos a seguir adelante Nada más tomar lo que es esta carrera Fuera de mi camino a Apex AP-0 ¡Ah, rayos! ¡No lo derribamos! ¡Ay, yo me derribé! ¡Ah! ¡No puede ser eso! ¡Me pasa por querer ser malvado! ¡Ja, ja, ja! Bueno, no importa Eso nos da la oportunidad para derribar, gente Vamos a ver Fuera de mi camino Fuera ¡Ah, rayos! No, derribamos a nadie Bueno, vamos a ver si es que derribamos a ese porquería, gente ¡Ah, se fue el otro lado! Está bien Está bien, GameBlobs No me estás dejando ser lo que es cochino Está bien, está bien No hay ningún problema Vamos a seguir avanzando Creo que esa es una lección que deboré aprender De no tratar de ser cochino Especialmente cuando me encuentro lo que son otros vehículos cochinos Ok No, aquí lo que es nuestro impulso Ok, ok ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Ay! ¡Pobrecito Apex 0! Vamos a ver a ese desgraciado si es que nos quiere derribar ¡No, no, derriba! ¡No, puedes hacer absolutamente nada! ¡Ganamos lo que es esta carrera! Al menos el karma sirvió esta vez ¡Hombre! Ya vámonos a la siguiente, ¿no? ¡Vamos! Necesito derribar a alguien, por favor, GameBlobs ¡Ah, quiero derribar a gente! ¡Ay, bueno! Vamos a echarnos aquí nuestro hermoso impulso de Nitro Bueno, creo que no vamos a derribar a nadie esta vez otra vez ¡Ay, Dios mío! Por favor, que alguien se me quiera adelantar Que se me vaya un desgraciado detrás de nosotros Espero que ese se nos adelante Porque no saben cuántas ganas tengo de poder jugar sucio ¡No! Y no nos dejan ¡Ay, bueno! Al menos aquí tenemos lo que es esta oportunidad de irnos a lo que es la máxima velocidad Aprovechando que era una de las preciosas rampas que este mapa tiene para ofrecernos Ok No debí de irme por acá Debí de irme para el otro lado Pero no importa Vamos a seguir montando lo que es la hermosa pared Ok No importa Vámonos por acá ¡Ah, rayos! Está lo que es ese vehículo ¡Fuera! ¡Ah, rayos! Creí que lo iba a derribar Bueno, no importa No importa Vamos a echarnos aquí nuestra carrera ¡Fuera mi camino! ¡No! Necesito derribar Necesito derribar ¡Fuera! ¡Ah, jajaja! ¡Ah, jajaja! ¡Eso es lo que quería Gameloft! Gracias por concedérmelo ¡Cucaracha! ¡Mata a Cucaracha! ¡Ah, jajaja! ¡Ay, Dios mío! Bueno vamos a seguir, ay la rampa traicionera Casi, casi la tomo Corredores, no Que bueno que no la tomé Y hubiese sido horrible Ay bueno también, vamos a seguir Terminando lo que es esa carrera, no corredores Ya, 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 ya con ese derribo Ya, ya, ya sació mi hambre De derribo, ya ahorita si vamos a jugar Completamente limpios, completamente Tranquilos, sin la necesidad de Preocuparnos porque alguien venga detrás de nosotros Porque ya derribamos Y se vuelve a acercarlo, volvemos a derribar Corredores, ay Dios mío, no debería tomar Lo que es esa, debería tomar lo que es esa rampa Pero también no importa, vámonos por acá Impulsito precioso Nuevamente preparados aquí Con lo que es nuestro grandioso derrape Impulsito, derrape, eh, pulsito Y ahorita si Que tan larga es esta porquería carrera Ya, ya vamos a terminar Esa carrera de una sola vez, ya cometí Un crimen de derribar a alguien Ya quiero que se acabe antes de que los Seguridad, vengan así encima de nosotros Oh, tan rápido brincamos a lo que es la liga Platino Corredores Me parece excelente Ay Dios mío Bueno, saben que Eh, yo diría eso Misión cumplida, ¿no? Ay, bueno, misión cumplida Sería nada más reclamar lo que son Las hermosas recompensas del club Que no lo hemos hecho por alguna razón Pero bueno, ahorita lo vamos a hacer en Nesmi Oh, quince hermosas bichas Corredores Y lo que son nuestros grandiosos Planos para lo que es el GTA Hispano Que obviamente no vamos a desbloquear Pero por lo menos vamos a tener lo que es este Planos para dentro de tres años Cuando vuelvo otra vez lo que es El evento del GTA Hispano Hombre Bueno, ¿saben qué? Creo que con eso lo vamos a dejar Vean cuantas hermosas fichas Ya conseguimos Vean eso Veintinueve mil seiscientos cinco Corredores Vamos en una super mega racha Bastante buena para lo que es Este reto de ahorro de fichas Y les digo una cosa Creo que con eso le vamos a terminar Lo que es este video Ya jugamos con el GTA Hispano Eh, arribamos a una cucaracha Y realmente disfrutamos Lo que es el multijugador Así que Yo con eso me siento Completamente tranquilo Y conforme Ahora que hicimos un muy buen día Y ahorita sí Corredores No olviden suscribirse Para más contenidos De videojuegos en español Y si te gustó este video Por favor regala un like Si no te gustó pues un dislike Eh, cualquier cosa Yo te invito a que veas Los ligas de abajo No te puedes unir a lo que es mi Discord Igualmente encontrarme en Facebook Y bueno Realmente en Facebook Ya lo he dicho miles de veces Eh, no No hablo casi nada de Asphalt 9 Simplemente comparto puros memes Pero memes de los puercos O sea, de los buenos Ja, ja, ja Y pues bueno Ahorita sí Sin más que decir Nos vemos Hasta La próxima ¡Suscríbete!